Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en ASB Noticias con Mundo Radio. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio hoy. No lo voy a preguntar sobre la pensión porque usted es muy joven, pero sí tiene su backup de pensión por ahora. Pues ahora que los escuché de backup, pensé que estaban hablando algo de tecnología al computador y dije, uy, yo eso hace rato no lo hago, pero ahora que veo que backup de pensiones ni siquiera lo tenía en el radar, así que llegaré a hacer la tarea. Problemas para todos los vejitos. Pero debe tenerlo, Andrés, porque estábamos hablando con Carolina y ya lleva 10 años con Alianza. Pero ya recibía menores de edad. ¿Sí? Esa es una buena pregunta. Sí, 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 no, no. Pero creo que sí es un tema de que las pensiones cada vez si uno las planea más joven, creo que lo hace mejor. Claro, es un poco como de educación, de planeación. Carolina, ¿usted en qué parte de Santander nació? En Bucaramanga, Manu. ¿Está feliz con el Bucaramanga campeón? Un poquito, ¿no? ¿Se me nota? Sí, la verdad, sí. Nos unió mucho como ciudad. Incluso hablábamos que las personas de varias ciudades del país estaban igual de felices que nosotros. Pero sí como ciudad a los que son o no fanáticos, a los que son más hinchas, y no, definitivamente fue algo que nos dio mucha alegría a todos. Carolina, ¿y usted qué estudió? Yo estudié química. Estudié química y después hice una maestría en ciencias biomédicas y digamos que me he ido por la línea de la bioquímica nutricional. Eso es lo que he estado haciendo. Bueno, usted es la directora científica de Alianza Tim. ¿Por qué se metió en iniciar ese tema de la parte de estudiar las grasas, de meterse qué es bueno, qué es malo, por qué sí, por qué no? Bueno, la verdad es que yo antes estaba en la parte de investigación y pues trabajando proyectos de conciencias y demás y notando que finalmente hay muchas cosas buenas para hacer en la salud, pero nos demorábamos bastante en poder que una vacuna, que la terapia génica, que la biología molecular. Y cuando llega la invitación de Alianza Tim, porque fue así, fue a buscarnos a los que éramos ratones de laboratorio, digo yo, los que éramos investigadores en las universidades y dice, yo creo que la nutrición puede llegar a tener un impacto. Me gustó muchísimo esa invitación de hace 10 años y dije, bueno, ¿por qué no? Finalmente Alianza Tim es una compañía colombiana preocupada por la nutrición de sus colombianos. Empecé en un mundo de ceros porque para mí, yo conocía las células desde adentro, conocía qué pasaba, pero no entendía qué relación había eso con los alimentos. Así que definitivamente es una pasión que sigo compartiendo por la investigación, por la salud y sobre todo por impactar la vida con cosas reales, más allá de un libro, un artículo científico, cómo lo puedo volver en un desayuno, en un plato, en un almuerzo, en una decisión de ir a una plaza de mercado. Bueno, mire Carolina, que los jueves hablamos con abaco de hambre, del banco de alimentos que siempre con nosotros está o queremos con nosotros quitarle el hambre a siquiera un niño día al día. Con que solo un niño no tenga más hambre, para nosotros es importante con abaco. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde anda usted? Andrés, buenos días. Germán, Diego, Juan, bueno, acá está todo el mundo. Carolina, qué rico verte, buenos días. Andrés, estoy en Bogotá, acá afuerita de Corferias, porque enseguida estamos en Alimentec, que es una de las ferias de alimentos más importantes. Sí, señor. Y tenemos unas ponencias y unas reuniones muy importantes por acá. Ahí está Carolina, por favor, usted maneja hasta media hora, yo únicamente le sirvo a usted de conductor y hacerle caso, señor. Andrés, le voy a contar dos o tres cosas de Alianza Team, para que sea Carolina, pues que nos diga qué es Alianza Team. Pero miren, hace 15 años se conformó la red de bancos de alimentos de Colombia, Abaco, y Alianza Team, desde el principio, fue fundador. Alianza Team hoy hace parte de las dos empresas de este país que nos apoyan a los bancos de alimentos para el funcionamiento, para fortalecernos. Hace parte del gobierno corporativo y hace parte de la asamblea. Alianza Team, en los últimos años, Andrés, nos ha donado a los bancos de alimentos del país más de 282 mil kilogramos de productos. Estamos mejorando la nutrición de más de ese millón de personas que atendemos los bancos de alimentos de Colombia. Entonces, Alianza Team es un aliado estratégico. Pero entonces, arranquemos con Carolina, que ya ustedes la presentaron muy bien. Carolina, ¿qué es Alianza Team? ¿En qué países está? ¿Y qué productos produce Alianza Team? Bueno, como les contaba, Alianza Team es una compañía que nace en Colombia. Es una compañía colombiana. Una compañía que hoy por hoy, pues, está en el mundo de los lípidos. Ese es un nombre como muy técnico, pero así nos gusta definirnos porque estamos en ese mundo de las grasas, de los aceites, de toda esa parte que se saca de las semillas, de las vitaminas, de los antioxidantes. Nosotros tenemos varias plantas de producción en Colombia. De hecho, pues, las tenemos en ciudades y en lugares muy, muy maravillosos de Colombia, Buga, Barranquilla, Bogotá. Y también tenemos varias capacidades fabriles en Chile, en México y, pues, presencia comercial en Estados Unidos, en el mismo México, en Centroamérica. Bueno, digamos, y que en varias partes de Sudamérica también. Como les contaba, pues, para nosotros definitivamente la nutrición es algo demasiado relevante, tan relevante que está en nuestro propósito. Nosotros alimentamos un mejor mañana y es la declaración con la que nos levantamos cada día para que esas acciones vayan en coherencia con ese propósito que nosotros tenemos. Y, pues, parte de eso es esa red de ciencias, ese grupo y esas alianzas que hacemos con planes como el Banco de Alimentos, en los que el propósito de alimentar un mejor mañana, pues, se vea más allá que un eslogan, una realidad posible en lo que hacemos. Continúa usted, Juan Carlos. Tiene nuestra gran invitada hoy de Alianza Team. Andrés, les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes qué aceite compran en la casa? Porque vamos a poner ejemplos de productos de Alianza Team para que los oyentes, pues, puedan ubicar Alianza Team en el mercado. Miren, yo les voy a contar, yo en mi casa consumo muchos productos de Alianza Team, pero voy a mencionar dos o tres. Por favor. Aceite gourmet. Ese es el mío. Es un producto de Alianza Team. Ese es el mío, ese es el mío, ese es el mío. El aceite de oliva que compramos en la casa es oliveto, es un producto de Alianza Team. Ese es el de mi señora. Muy bien, muy bien. Margarina, entonces, a ver. Ahí está. Jabones, produce Alianza Team. Hay unas bebidas que produce Alianza Team, es una bebida de la Mendras, de marca Happy, bebida de almendras y cacao, unas bebidas de coco. El aceite, famosísimo, olio soya. Entonces, son un conjunto de productos. Yo sé que aquí en el máster nos están ayudando con la página web de Alianza Team y vamos a ir mostrando los diferentes productos que ellos venden, porque son productos muy enfocados, como lo decía Carolina, con las grasas, con los lípidos. Y de eso es que vamos a hablar en este programa. Porque es que las grasas, Andrés, también son necesarias para la nutrición de los seres humanos. Por favor. Yo voy a hacer, yo voy a hacer mi, Ricardo, ¿puedo? Claro que sí. Yo voy a hacer mi, para que se le dé una buena peguita, mijo. Esa margarina, Campi. ¿La hecha? ¿Sí? Y usted se vuelve doradito. La peguita. Pues si no lo sabía, ¿no? Ahí les paso el dato. Es una... Ya lo voy a apuntar acá. Por favor, no, si no. Carolina parece que sí lo sabía. Uy, eso es un tirazo. Entonces, uy, eso se apega, que varado yo. Pero además, Andrés, los paisas... Qué pena, ¿no? Con la piel, qué pena. ¿Ah? Los paisas... ¿Cuál fue mi desayuno esta mañana? Arepita con... Arepa con mantequilla, con mantequilla, con mantequilla, con mantequilla. Margarina. Nosotros le decimos mantequilla. No, margarina. Es que la diferencia entre la margarina... La margarina es vegetal. Ajá. Y la mantequilla es animal. Y... Muy bien, entonces... Ahí estamos, ¿no? Porque yo... Dígame, dígame. Es muy fácil de untar. Es muy fácil de untar en la arepa y es delicioso. No. ¿Cuáles son las grasas buenas? ¿Cuáles son las grasas malas? ¿Y por qué, por ejemplo, cuando hablamos de gourmet, es lo que uno debe comprar? Andrés, esa es una buena pregunta que nosotros llevamos siete años respondiéndonos en Alianza Team. Deseamos, venga, queremos alimentar un mejor mañana, pero de verdad, a punta grasa se puede hacer de verdad. O sea, eso es algo que no es solamente un tema publicitario. Y como no teníamos la respuesta, pues nos fuimos a preguntarle a los que sí, porque hay una cosa que nos parece en función de nutrición es que la información científica tiene que ser elevada, tiene que ser respetada y tiene que ser valorada. Yo sé que con las redes sociales, pues es más fácil terminar dando mensajes, pero sí debemos hacerlo de una forma responsable. Y en eso yo quisiera resaltar una iniciativa muy interesante que hace el Banco de Alimentos con su observatorio de nutrición, porque compilar un montón de estudios que se hacen a nivel mundial y a nivel nacional acerca de la nutrición es relevante para uno tomar decisiones con conocimiento. Y estudios como hace el de la Universidad de los Andes, que es el estudio Copen, es un estudio que realmente nos da información para que estas respuestas no sean subjetivas de si la marca gourmet, de si Alianza Team, sino que sea realmente pues la academia de nuestro país hablando de eso. ¿Y cuál es la respuesta que nos encontramos? Nosotros pudiésemos decir que hay tres grupos de grasas, unas grasas malas, unas grasas buenas, unas grasas neutras. Definitivamente las grasas trans son unas grasas que nosotros no deberíamos consumir, son grasas que no tienen ningún efecto positivo en el cuerpo y de hecho son grasas que ya hoy sabemos que si se consumen en grandes cantidades, más de un gramo al día, pues nos van a generar bastante perjuicio para el cuerpo. Pero por otro lado están las grasas buenas y aquí la buena noticia pues es que estas grasas buenas nosotros las encontramos en varios productos, hay dos donde encontramos el famoso omega 3, el famoso omega 9, donde están la misma vitamina D que a veces es una sorpresa como así, la vitamina D es grasa, pues sí, la vitamina D es grasa, es de las grasas pequeñitas, pero también es un lípido. Este estudio, por ejemplo, Copen y otros estudios que nos ha contado pues la Universidad de Antioquia, lo que nos muestra es que más del 90% de la población en Colombia hoy no ingiere la cantidad de vitamina D. Nosotros estamos tranquilos con eso porque como la vitamina D se puede coger del sol, si nosotros salimos, nos asoleamos, el cuerpo es capaz de producirla y ese era un problema que le pasaba a los países con estaciones. Pues en Colombia ya llevamos más de cinco años en los que los déficits son muy altos porque trabajamos sin estar muy expuestos al sol, ya la mayoría de nosotros usamos bloqueador solar. Y lo que está pasando es que más del 90% de la población se está quedando con este déficit de ingesta y ya aprendimos cómo esa vitamina D, pues muy importante en el sistema inmune, en la prueba, en la etapa de COVID lo aprendimos, pero muy importante pues para toda la salud hormonal. Entonces, eso es lo que uno pudiera decir, ¿dónde están las grasas buenas? En todos los alimentos y aceites como Urmed que tienen, Omega 3 que tienen, Omega 9 que tienen antioxidantes naturales que es muy importante y empezar a consumirlas en las cantidades que realmente requerimos. Juan Carlos, yo voy a hacer esta pregunta y ya vienen mis compañeros de la mesa de trabajo, Ricardo también les quiere preguntar, a uno le dicen, no sé si a usted le ha pasado, Germán, tómese una capsulita de Omega, ¿cierto? Y la gente compra una cápsula de Omega y se la toma todos los días. En los productos de Alianza Team, ¿dónde está Omega? ¿En qué productos está? Sí, a mí me gusta esa pregunta porque los Omegas me apasionan además, además que recordemos que los Omegas es un apellido grande como los Rodríguez y hay sub apellidos, ¿no? Entonces está los Rodríguez Ramírez, los Rodríguez Pérez, los Rodríguez Betancur, entonces son los Omega 3, los Omega 6, los Omega 9. Todos son distintos. Yo digo que a las vitaminas les pusieron letras y a los Omega números, pero así como hay A, B, C, D vitaminas, hay 3, 6, 9, incluso 7 y 5. ¿Y ese Omega 9 es el chacho o es para los señores viejitos como yo? ¿Cómo es? Entonces, así como las vitaminas cada una sirve para algo, entonces la A para el ojo, la C para el sistema inmune y para las defensas, con los Omegas pasa lo mismo, no es como que hay Omega 9, está en el aguacate, está en el aceite de oliva, si ya lo consumo chuleado y no necesito el 3. No, necesitamos el 3, necesitamos el 6, necesitamos el 5, necesitamos el 7, necesitamos el 9. Entonces, ¿dónde nosotros los podemos encontrar? Pues dependiendo, como les conté, Omega 9 se encuentra en el aguacate, se encuentra en el aceite de oliva, particularmente pues en oliveto, gourmet también tiene una marca de aceite o una línea de aceite de oliva que tiene un poder antioxidante muy importante. El Omega 3 nos podemos encontrar en pescados, desafortunadamente no en pescados de río, entonces estos pescados que nosotros consumimos como el bagre, la tilapia, la cachama, pues no la tienen, pero sí en pescados como el salmón o el atún, pero también lo podemos encontrar de forma vegetal que es el que nosotros tenemos pues en nuestro portafolio de gourmet. Y ya está el Omega 6 que hace parte de otros aceites de semillas como lo que se puede encontrar también un poco en las semillas de canola o en el girasol. Y están ya los Omega 5, 7 que esos están pues en alimentos, digamos que un poco más extraños que uno pudiera encontrar. Muy bien, Diego. Doctora Carolina, y ya que usted hablaba frente al tema de lo de la mantequilla y también lo de los aceites, ¿cómo hacer uno para que uno pues tenga en cuenta de que qué producto, o más bien, o cuáles productos pueden convenir mejor para que cuando uno pues los esté consumiendo se pueda evitar como el exceso de comer tanta grasa? Porque a veces uno le dicen, bueno, si usted come en exceso tal, todo eso, pues le puede generar muchos problemas en la piel. ¿Cómo regular bien ese tema? Sí, hay una cosa muy importante, Diego, y es que las cantidades son bien relevantes en nutrición. No porque una cosa sea buena, necesariamente necesitamos consumirla en exceso. Eso quiere decir que si las proteínas están en exceso, no nos van a generar beneficios. Si las grasas están en exceso igual, lo mismo la fibra. A mí me gusta usar la analogía de esto, básicamente es como el tanque de combustible de su carro. Yo sé que hay unos carros a gas, otros a diésel, ahora hay unos eléctricos, otros a gasolina, pero si usted le echa más de lo que necesita, desafortunadamente, pues no va a funcionar muy bien. Con las grasas pasa exactamente igual que con las proteínas y los carbohidratos, es decir, a todo lo necesitamos en las cantidades adecuadas que son. Y dicho esto, lo más importante no es tanto que haya alimentos buenos y malos. Yo creería, perdón, que lo que existen son desbalances. Entonces, a veces nos excedemos mucho en ciertas cosas y deberíamos ser un poco más conscientes de qué tanta variedad hay en mi plato. Y de esa variedad que yo pongo, le estoy poniendo legumbres, es decir, hay fríjola, hay lenteja, hay garbanzos en mi plato, le estoy poniendo arroz, le estoy poniendo vegetales. Entonces, hay habichuelas, hay zanahoria, le estoy poniendo espinaca, le estoy poniendo proteína suficiente. Y en función de las grasas, siempre la recomendación va a ser, usemos una gran variedad de grasas. O sea, las fuentes de grasas son muchas, les he mencionado aquí, las nueces, el aguacate, las mismas vísceras, el hígado tiene, la mantequilla, la margarina, el aceite, el chicharrón, el aguacate, todas esas. Por favor, pongámoslas todas en el plato, en la porción adecuada, pero de forma variada. Juan Carlos. Andrés, las grasas buenas son neuroprotectoras, son cardioprotectoras, nos pueden prevenir infartos de miocardio, nos pueden prevenir infartos cerebrales. Entonces, el uso adecuado de las grasas es muy importante y como lo dice Carolina, no hay alimentos malos. Un alimento malo se convierte en malo cuando se consume en exceso. Entonces, tenemos que tener una dieta variada. Carolina, háblenos por favor de Vidalia. Les voy a dar acá un dato, Andrés. Los primeros alimentos funcionales probados científicamente que han ayudado a mejorar la calidad de vida y el bienestar de miles de personas. ¿Qué es Vidalia, Carolina? Pues Juan Carlos, como les conté, a nosotros realmente nos apasiona entender que la alimentación puede ir de la mano de la información científica. O sea, cada vez que nosotros nos acercamos y lo hemos hecho con la Fundación Cardioinfantil, con la Universidad de los Andes, con el Hospital de Vinalopo en Alicante, en España. Lo hemos hecho con el Instituto de Stanford en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Y es permítanos contarle que todo eso como uno generalmente aborda los medicamentos o los farmacéuticos, lo puede hacer a través de una vía natural que es la alimentación. Pues todos estos investigadores nos abren los ojos y es como así. Usted quiere evaluar sus alimentos y sus productos al mismo nivel que una molécula. Y nosotros estamos tan seguros de lo que ha hecho la red de científicos que decimos sí al mismo nivel. Por eso hacemos pruebas clínicas, por eso hacemos estudios clínicos, por eso nos sometemos a los comités de ética para que si bien es un alimento, pues sea evaluado con esos estándares muy altos. Eso pues nos ha dado varias patentes, varios artículos científicos y decíamos cómo lo podemos llevar a que eso sea un producto cotidiano, del día a día, un producto que se pueda poner en la mesa. Entonces surge esta línea de alimentos funcionales que básicamente otra vez están cuadrados en los lípidos. Para nosotros, como les decimos, es bien importante decir qué les falta a los colombianos o qué nos falta a los colombianos y cómo podemos llevar a las mesas. Y ya les he contado, nosotros no estamos consumiendo la cantidad de omega 3 que requerimos, un nutriente que el cuerpo no produce. Si yo no lo produzco, lo tengo que suministrar en la dieta. Es decir, cada día que yo no consumo los 1,500 miligramos de omega 3, mi cuerpo no lo pudo producir. Y la función neuronal que necesita para eso no quedó hecha. La función cardioprotectora no quedó hecha. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para que los colombianos sin tener que irnos todos a comer salmón nórdico salvaje, sino con nuestros frijolitos, con nuestra lenteja, con nuestro guiso, con nuestra arepa, cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, pues es un alimento funcional que con una o dos cucharaditas convierte mi desayuno de arepa, huevo y chocolate en el requerimiento con el omega 3 y la vitamina D más el omega 9 que se necesita solo con una cucharadita. Ese es un poco como el principio que tenemos de ahí para volver más práctica nuestra alimentación, poniendo ese poquito de lo que le hace falta. Don Ricardo, se está que preguntan, ¿no? Hace rato, hace rato, pero es que la charla con Carolina es muy, muy amena y hablamos de muchos temas. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar por alto, Carolina, y es los estudios, las investigaciones que hace Alianza Team. Si nos puede contar un poco de esto y qué le aportan al país estas investigaciones o estos estudios que hace la Alianza. Miren, para nosotros fue un aprendizaje muy importante entender que solos no íbamos a ser capaces. O sea, por más de inversión, tecnología y ciencia, el impacto que nosotros podemos llegar solos es muy limitado versus si llegamos en Alianza. Por eso es que para nosotros trabajar de la mano de la academia es tan relevante. Ya les he nombrado algunas de las instituciones que se unen con nosotros a estas investigaciones, pero también trabajar de la mano de otro tipo de aliados. Y lo contábamos nosotros ahora hace un momento porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que tenemos varias mujeres cabeza de hogar. Este es un programa particular que tenemos en Barranquilla. Estas mujeres, en el momento en que quisimos enseñarles cómo se frita bien en casa, cómo se usa bien el aceite para que el aceite no pase su punto de humo, para que el aceite no se requeme. Todo ese lenguaje científico que los investigadores nos cuentan cómo lo volvemos en algo cotidiano. Y nace un programa muy bonito que junto con el SENA empezamos a capacitar y a darles formación técnica a estas mujeres cabeza de hogar. Y se han vuelto emprendedoras y al volverlas emprendedoras, pues hemos acompañado junto con la alcaldía, con el SENA, con varias instituciones, pues un programa de emprendimiento. Ellas van y venden ahí sus productos. La historia maravillosa es que ellas incluso ya hoy están siendo profesoras para talleres, hoy están formando sus propias empresas de catering. Entonces, lo que estamos viendo es algo que nació en un laboratorio de un hospital, de una universidad como los Andes, cómo se vuelve en un lenguaje tradicional para que todos podamos tomar mejores decisiones en función de la nutrición. Eso es básicamente lo que nos gusta y es todo eso bueno que se da en las universidades y en los artículos científicos, cómo se vuelve algo cotidiano. Siempre digo que mi tía pueda entender y que lo pueda llevar a la acción y que mejore la calidad de vida con cosas sencillas y cotidianas. Llegamos al final de esta cita que tenemos los jueves con los empresarios que ayudan a abajo. Juan Carlos, usted la quiere despedir, por favor, si es tan gentil. Bueno, primero contarles que Alianza Team es una de las 13 empresas de la industria de alimentos más sostenibles del mundo. La apuesta por la sostenibilidad que tiene Alianza Team es impresionante y parte de su estrategia de sostenibilidad es precisamente articularse con los bancos de alimentos. Alianza Team tomó la decisión de no desperdiciar alimentos, de donar alimentos, de apoyar la nutrición de las personas más vulnerables de Colombia. Y repito, gracias a Alianza Team, los bancos de alimentos de Colombia, estamos hoy llegándole a 1.164.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Alianza Team nos apoya técnicamente, nos fortaleza para todos los temas de inocuidad que tenemos los bancos de alimentos y para el funcionamiento de los bancos de alimentos. Entonces, Carolina, muchas gracias a ustedes por ser aliados estratégicos de nosotros. Y Andrés, a todos los oyentes decirles y recordarles que cuando quieran juntarse con un banco de alimentos es muy fácil. www.abaco.org.co Allí buscan el banco de alimentos más cercano y todos ayudar. Si nos juntamos todos juntos, el sueño de una Colombia sin hambre sí es posible. Y estamos comprometidos con eso. Gracias, Carolina, de Alianza Team, directora científica. Tiene una cara de directora científica que no juegue con ella. Además de Santander, Búcaro, 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 campeona del fútbol profesional colombiano. Y gracias a Teams por ayudar a Abaco y Abaco por ayudar que nosotros pongamos un granito de arena para que estos juntos quitemos el hambre. Gracias, Carolina. Gracias, Andrés. Y como yo quisiera cerrar solo con esta frase que salió mucho, está en nuestro nombre es Alianza Team. Aliados somos más. Le creemos completamente a que a través de las alianzas nosotros somos más potentes y podemos dar más prosperidad a las comunidades a las que llegamos e impactamos. Nos despedimos diciendo de mañana. Nos vemos a las 6 de la mañana. Aquí en ASB Noticias con el Mundo Radio. Aliados somos más. Permiso. Cada día, a las 6 a.m., la información en Colmundo está con ASB Noticias. Los personajes, las opiniones, los debates, la actualidad. ASB Noticias 6 a.m.